El hombre asesinado a tiros afuera de mi viejo pueblito en Periplaza lo identificaron como Adán Montes, quien se desempeñaba como policía estatal. Se encontraba suspendido y en proceso de baja de la institución. Adán Montes se encontraba en el estacionamiento de Periplaza, donde igual estaba un comando armado a bordo de una camioneta, quienes al identificar al policía lo ultimaron a balazos de forma directa. Tras el asesinato del policía estatal se desató un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra los criminales. Estos últimos resultaron ser muy ágiles pues lograron escapar en un carro robado. Al menos cuatro oficiales resultaron lesionados. Este hecho causó un fuerte movimiento policíaco que llegó hasta las 117 Oriente y 2 de Enero, en donde los uniformados se enfrentaron a tiros a los presuntos delincuentes, mismos que chocaron dos coches y abandonaron la camioneta en la que iban a bordo. Para lograr escaparse, sabe que los criminales robaron otro coche, el cual es buscado por las autoridades. Se implementó un fuerte dispositivo de búsqueda y hasta el momento no han sido encontrados los criminales. La zona sur se mantuvo en suspenso por más de una hora derivado a la persecución y balacera que se desató, causando pánico en civiles quienes por fortuna no resultaron heridos por alguna bala perdida. Gracias. 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 Gracias.